Música Música Mi proyecto de TCU se basa en la implementación de un proyecto con la Fundación Mar Viva. Ellos tienen una campaña llamada Chao Plástico Desechable, pero nuestro proyecto lo que se enfoca es enseñar a los niños específicamente, sensibilizarlos sobre la contaminación marina provocada por los plásticos en escuelas del Gran Área Metropolitana y Guanacaste. La campaña Chao Plástico Desechable de la Fundación Mar Viva consiste en cambiar los hábitos de las personas. En este caso, no utilizar botellas de plástico, no utilizar bolsas de plástico, cambiar esas por bolsas de tela y no utilizar pajillas. Esta campaña se adecuó muy bien a nuestro proyecto, ya que podemos explicar la información sobre los polímeros y cómo esos afectan a la vida marina. La Fundación Mar Viva tiene más de tres años de estar implementando la campaña Chao Plástico Desechable. Este año, uno de los retos era lograr llegar a la población estudiantil de escuelas en estado vulnerable, impartiendo talleres en los que ellos se puedan sensibilizar sobre el daño que provoca el plástico desechable en los animales y cómo éste llega hasta sus meses. Bueno, la experiencia de mi TCU creo que ha sido una experiencia muy bonita y aparte enriquecedora, porque uno desarrolla habilidades que antes no tenía, ya que mi carrera es ingeniería y nos enfocamos más que todo en procesos, en cosas industriales, y no tanto en la comunicación con las personas y mucho menos con niños. Desde Fundación Mar Viva, para nosotros es muy importante que los chicos aprendan que al cambiar sus hábitos de consumo, contribuyen a evitar el uso del plástico, por ejemplo, no comprar pajillas, no comprar bolsas plásticas, no comprar botellas de plástico. Todo eso se puede cambiar por alternativas reutilizables. Gracias a la alianza de la Universidad Dulacit con la Fundación Mar Viva, logramos llegar a estas poblaciones, como con el apoyo de las chicas y su trabajo comunal. Estas chicas lograron que los niños se sensibilizaran y además firmaran su compromiso con el ambiente y se comprometieran a decir chao plástico desechado. ¡Chao plástico desechado!